¿Vos querés saber quién es Maluma o querés conocer más aún a Maluma? Estate atento porque fuimos a Chile, viene el 1 y el 3 de diciembre al Hipódromo de Palermo pero Maluma tiene 7 mil millones de vistas en las plataformas digitales de sus videos que son como películas, decenas de millones de seguidores en las redes sociales es el rey del reggaetón en este momento, está por ser Argentina y nos metimos en su intimidad No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Bueno Maluma, gracias por tu tiempo Gracias a ti ¿Cómo te trata? Empecemos ya por hablando de Latinoamérica en general Estamos acá en Chile, ¿qué sentís cuando con tu música bajás a esta parte del continente? Cuando llego a Argentina y me monto en un escenario, me siento como si estuviera en el estadio como si estuvieran cantando y que yo fuera un futbolista porque empiezan todos así, con la mano como con esa fiebre que tienen el fútbol, la tienen también por la música entonces Argentina se ha convertido también en un público increíble para mi carrera Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato Yo tengo tres hijos, ocho, seis años y cuatro años Todo el día con Felices los Cuatro, no sé, la escucho Aparte, no sé, ahora las nuevas generaciones escuchan la misma canción diez veces seguidas Nosotros antes poníamos un disco, un vinilo y que siga el vinilo Estos vuelven a poner la misma canción Pero bueno, Felices los Cuatro suena 50 veces por día en casa Tranquila que no te lo vas a cantar aquí entonces no hay problema, ya estás cansado Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato Hola ¿Qué pasó mi brother? ¿Cómo estás? Me llamo José Pedro ¿José Pedro? Me va a caer a una foto, venga Dale mi brother, cuídate Súper bien, se cumplió mis sueños ¿En serio? Sí ¿Quién es el que te ayuda a estar sano mentalmente y no volverte loco con este éxito siendo tan joven? ¿Quién es? ¿Cuál es la conexión? Yo también, no sé cómo es que tengo la cabeza puesta todavía después de tantas cosas que me ha tocado vivir en este medio de esta industria Porque todos sabemos que es un tema difícil, ¿no? Todos los días hay momentos, todos los días hay mucha presión Muchísima presión por todos lados Pero definitivamente el foco, el centro de todo eso es mi familia Bueno, para algún desprevenido, obviamente Maluma son las iniciales del nombre de tu mamá, de tu papá y de tu hermana Sí, mi mamá se llama Margie O sea, ya sabes el nombre artístico tuyo, demostrás la importancia de la familia Empezando por ahí, claro, mi mamá se llama Margie, mi papá Luis y mi hermana Manuela Entonces de ahí viene todo este rollo de Maluma Te pone presión saber que Maluma es sinónimo de éxito Yo creo que uno debe estar preparado para todo mentalmente Mentalmente, si el día de mañana mi próximo disco pues no tiene éxito Es por algún motivo, todo pasa por un motivo en la vida, ¿me entiendes? Muchas veces los grandes artistas cuando tienen carreras muy, muy, muy poderosas Y tienen ese balance, muchas veces lo necesitan para compartir tiempo con su familia O para vivir cosas que no estaban viviendo Realmente, obviamente, uno como artista le da un poco de susto que su próximo sencillo no sea un hit Pero bueno, todo pasa por algún motivo Yo trabajo por amor al arte y trabajo con mucha pasión Entonces, no sé, que sea lo que sea No, 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 no puedo creer esto ¿Cómo te llamas tú? Beto 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 es acá, nos estamos dando una fotito del cliente del show Y miren lo que tiene, miren ¿Estás entrenando tatuaje? Wow Beto, muchas gracias, te quedó muy bonito ¿Vas a hacer uno? Por ti, por mí, por mi hija, que no puedo venirse, tengo que ir a California Ok, no importa, estás en su presencia, estás por ella aquí Hoy debes ser una de las personas más famosas de lo estético, de lo musical Por lo menos de América, ¿o no? Sí Se te ve sonriente, se te ve relajado Esa es la idea No estás histérico, no estás... No, yo soy una persona espiritual, ¿me entiendes? Entonces, tengo el centro, el foco, me gusta orar mucho, me gusta meditar, me gusta hacer ejercicio Tengo buenos hábitos Ah, ¿tenés ese tipo de hábitos? Sí, tengo buenos hábitos, obviamente soy un joven como cualquier otro, tengo 23 años, soy muy joven, ¿me entiendes? Y yo quiero vivir momentos, quiero conocer gente, quiero salir, quiero salir a un club, no sé Pero puesto, ¿no? Claro, es imposible, es imposible, pero trato de tener una vida balanceada, ¿no? Mi nutrición, mi ejercicio Todo lo que yo no hago Exactamente todo lo que yo no hago Mira cómo se nota, ¿no? Lo opuesto, todo lo opuesto Pero bueno, dicen que los pueblos se atraen Por eso nos caemos bien Por eso nos caemos bien ¿Y cómo van a ser los shows en el hipódromo? Uno siempre quiere superarse, ¿no? Lo que me pasa a mí con la música, igual pasa con los conciertos Ahora yo no puedo ir con el mismo show que yo hice en el Luna Park Tengo que hacer algo bonito, algo especial Hacerle un upgrade al concierto Para que la gente que ya fue a verme en el Luna Park O en los recintos que he cantado en Argentina Me vean en el hipódromo y me digan Wow, vale la pena comprar la boleta nuevamente Bueno, Maluma, minutos antes de salir al escenario 15 mil personas acá en Chile ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Se concentra? Aquí estamos en el camerino Precisamente estamos escuchando Buena Salsa Lo que hablábamos más temprano Me gusta escuchar música Estoy tranquilo con mis amigos Estoy tranquilo con mi familia Y nada, pasarla bien y relajarse y prepararse para el concierto Gracias por tu onda Ya nos vemos, ya nos vemos Se les quiere Gracias, chao Gracias, Maluma Te vemos en Argentina Chao, mi rey Chao, maestro Bueno, mucho para decir Pero dos cosas son fundamentales Una, podía ser un hijo nuestro Es un nene Tiene 23 años 23, bebé Y todo el éxito Y otra cosa Las letras muy zarpadas Sí Sí, sí, se juegan Podríamos ser felices los cuatro Mi hijo de seis años Cuando puso la palabra carajo Se quedó alucinado Pero los Cadillacs lo dijeron En mi novia se cayó en un pozo ciego hace 40 años Una súper mega estrella Sí, mega estrella, Maluma Viene ahora al Hipódromo de Palermo El 1 y el 3 de diciembre 50 mil entradas para vender Bebé, escúchame Hay que hacer una pausa Pero bailando Bailando no Esto se baila, María Después de la bosa Mucho más Al diciembre Lo de las batizas En